¿Quieres comprar un producto de Victorinox y aprovecharte de descuentos exclusivos? Pásate por las web de los dos patrocinadores del canal Cuchillería Gómez de Pamplona en España y SwissShop.mx en México Bueno, pues hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, esto es Big Spain Bienvenidos todos un domingo más a un nuevo vídeo Aunque esta semana tocaba vídeo de Wenger, no he querido esperar más para enseñaros las seis piezas que hoy os traigo Y es que en el vídeo de hoy vengo a enseñaros, a mostraros, a hablaros de la única colección de lujo, repito, la única colección de lujo que Victorinox ha sacado a la venta a lo largo de toda su historia Hoy vais a ver aquí piezas muy exclusivas fabricadas únicamente para coleccionistas de verdad muy difíciles de conseguir a día de hoy y más aún, la colección completa que es la que hoy os vengo a enseñar Hoy aquí en Big Spain, la Victorinox Serie Deluxe Pero como siempre, antes, ¡vamos con la intro! Bueno, pues ya estamos de vuelta y antes de enseñaroslas tengo que hablaros un poquito de su historia Tranquilos, no os voy a dar la chapa porque hay muy poca información acerca de esta colección De hecho, en su día, hace ya unos cuantos meses Victorinox me pasó toda la información que había acerca de ellas y la verdad es que es muy, muy poquito Según Victorinox, fueron fabricadas esta colección de lujo o esta colección deluxe entre los años 1980 y 1999 Se consideran que forman parte de la colección de 58 milímetros aunque no miden exactamente lo mismo que una Classic miden aproximadamente unos 2 milímetros menos lo que pasa es que si las hay que meter en una colección o en una serie de Victorinox, obviamente van con las Classic digamos que son unas Classic un tanto más rectangulares o un tanto más cuadradas Estaban disponibles en 5 colores diferentes 5, 1, 2, 3, 4, 5 Pero luego sacaron un acabado luego se arrepintieron, digamos así y sacaron un acabado más especial que os enseñaré en el último lugar Es verdad que según SacWiki dicen que hay 2 colores más pero en cualquier sitio que veáis un panfleto, digamos, de Victorinox solo salen estos 6 colores Digamos que los otros 2 yo creo que fueron variaciones de colores que les salió quizás en una tirada y decidieron lanzarlas aparte Pero según Victorinox y por ahí seguro que os he puesto alguna publicidad de la marca y luego veréis el catálogo donde salen solo hubo 6 colores o mejor dicho 5 colores diferentes más un acabado más premium más especial Como ya habéis podido ver esta serie deluxe venía presentada dentro de una caja denominada por Victorinox como caja regalo Una caja que la verdad es que me gusta mucho para esta serie porque le da un toque súper súper especial y nos recuerda, cómo no a lo que son a unas joyas Bueno, pues una vez hechas las presentaciones toca ahora sí ver en todo su esplendor esta serie deluxe y para ello vamos a seguir el orden establecido tanto en los panfletos publicitarios de la serie como en el catálogo que luego os enseñaré del año 84-85 donde aparecen y vamos a comenzar por la número 1 de la serie digamos así ¿Recordáis cómo vienen numeradas las Classic Limited Edition? Pues digamos que esta serie deluxe también vienen numeradas y la primera es esta la .81 vamos a cogerla aquí y vamos a abrirla que abre como antes os decía cual joya cual anillo y aquí tenemos chicos la llamada por Victorinox como rojo jaspeado ¿Vale? Ahora os digo de qué material están hechas las cachas posiblemente me parezca la más bonita de todas si no la segunda más bonita de todas sin ninguna duda fijaros que es verdad que esta caja ya la habíamos visto porque por ejemplo las Classic del Zodíaco vienen en esta misma caja incluso yo creo que Gómez hace unos años tuvo estas cajas de repuesto para vender pero son súper especiales y digamos que todo salió de aquí vamos a cogerla en la mano ¿Veis que es mucho más cuadrada que una Classic? Vale Pues vamos a cogerla en la mano vamos a poner la cajita por ahí y vamos a verla mucho más de cerca fijaros diréis oye Marcos ¿Las cachas en qué material están fabricadas? Bueno según Victorinox las cachas son esmaltadas de brillo intenso coloreadas y hechas a mano es la única información que Victorinox da acerca de ellas así que digamos que llevan un esmalte de brillo intenso coloreadas ¿Vale? porque las cinco tienen un color diferente y además también están hechas a mano y vuelvo a repetir esta es la rojo jaspeada y es impresionante he de deciros que vamos a abrir solo esta que las herramientas que trae son exactamente las mismas que traería una Victorinox classic exactamente las mismas a excepción como no que supongo que ya habréis caído en que no lleva ni anilla ni por supuesto pinza ni palillo es que traen tres herramientas menos si si bueno es que esto es una edición deluxe digamos que no son para usar aunque cada uno puede hacer con ello lo que quiera pero digamos que no son para usar es una colección pues para admirar para gente digamos muy exclusiva digámoslo así así que bueno este es el color rojo jaspeado vuelvo a repetir y vamos a seguir viendo los demás colores para que al final del vídeo elijáis cual de todos os gusta más vamos ahora con la segunda de la colección y no es otra que la denominada por Victorinox como azul jaspeado no sé la otra estaba guapísima pero es que esta azul es simplemente brutal fijaros no sé va a estar difícil ya lo sé que os quedéis solo con una fijaros no lo preparé en el vídeo porque repito al ser piezas de colección pues yo creo que no merecía la pena pero sí que ahora que las estoy palpando tocando sí que veo que pesan bastante más en comparación con las classic normales y vuelvo a repetir digamos que no son unas clásicas lo sumo pero en cuanto a tamaño y forma y herramientas como no podrían parecerse mucho a las clásicas así que bueno si las llamamos classic deluxe yo creo que no estaría mal dicho aunque repito que no lo son son increíbles fijaros digamos la estructura dorada que lleva son impresionantes y lo más difícil y raro de todo os lo vuelvo a repetir es que es muy difícil que alguien tenga la colección completa porque es verdad que a lo largo de los años pues había veces que aparecía alguna por ahí suelta en ebay incluso en alguna tienda pero tener las 6 es muy muy difícil vamos con la número 3 y en esta ocasión nos toca ver la negra la de color negro muy bonita muy muy elegante es verdad que todas son elegantes pero esta no sé el negro ya sabéis que es como un color demasiado elegante diría yo así que chicos fijaros bien porque esa rayita dorada con ese color negro es impresionante es súper bonita y vuelvo a decir que cuando la cojo así joder me da la impresión de que pesa casi el doble que una classic normal pero todas son muy bonitas esta negra me parece súper súper elegante y es verdad que no podemos llevarla en el llavero ni en el bolsillo quedaría un poco quizás la perderíamos y es que repito es una colección muy exclusiva no deberíamos de sacarla de casa digamoslo así pero es verdad que apetece llevarla sacarla junto con un pañuelo y posarla así encima de la mesa y decir aquí estoy yo es súper súper bonita esta negra pero vamos con la siguiente la cuarta sería la denominada por Victorinox como rojo burdeos otra también que me encanta bueno es que en general me encantan todas vamos a sacarla de la caja para que la veáis mucho más de cerca digamos así y ahí la tenéis es que esa esa rayada dorada le queda espectacular cuando los colores son así digamos bueno todos yo creo que tanto la azul la rojo la rojo burdeos son espectaculares quizás esta sea la que menos me gusta de todas junto con la siguiente pero no quiero adelantarme y quiero que vosotros opinéis y me digáis cuál de las seis os gusta más vamos con la número 5 y es la llamada marrón jaspeado fijaros ahí la tenéis es verdad que es como la más sencilla la más pero bueno están muy bonitas todas y por supuesto vuelvo a repetir el hecho de tenerlas todas pues le da muchísimo más valor quizás si sólo pudiésemos tener una y conseguimos esta marrón pues es la quizás me ha tocado la más fea pero bueno yo tengo la suerte de tenerlas todas y esta es pues una más la verdad no sé qué estaréis opinando vosotros pero sí me reafirmo en que posiblemente de todas esta sea la menos bonita junto con la anterior la rojo burdeos disquera azul es fantasía pura pero bueno que hablo demasiado acabamos de ver los cinco colores diferentes en los que se fabricaron estas victorinox deluxe pero antes os decía sacaron una sesta en un acabado mucho más especial ya ha llegado la hora de verla y no es otra que esta deluxe que lleva un baño de oro victorinox no especifica de cuánto sería el baño de oro aunque sí que en esa wiki creo que lo ponen pero yo la información que me pasaron no me especifica el baño es verdad que lleva un baño supongo que no será muy muy grande pero chicos ojo porque esta repito está bañada en oro fijaros que maravilla es verdad que esta la tengo un poquito veis que tiene una pequeña rayadura muy superficial en la cacha delantera bueno menudeces la verdad es que está súper súper bonita pesa aparentemente pesa un poquito más que las otras vale pero por supuesto entiendo que pesará más el oro que el esmalte de las otras es espectacular es sencillamente espectacular esta deluxe de oro que yo creo que es el broche final a esa colección de cinco colores y que mejor que cerrar la colección pues eso con el oro y hacerla así pues que esta colección sea pues unas auténticas joyas y dos datos curiosos y es que la primera vez que vimos esta serie deluxe en un catálogo de Victorinox fue en el catálogo denominado como 84-85 lo estáis viendo en la parte derecha de la pantalla Victorinox las denominaba como navajas serie deluxe nos decía que venían presentadas en un estuche de regalo que las cachas estaban fabricadas en esmalte laqueado que una venía en oro chapado y que estaban disponibles en cinco colores diferentes y otra cosa súper súper importante y que seguro que la gran mayoría de vosotros no os habéis dado cuenta es que digamos que existen dos versiones de esta serie de lux la primera la que primero se fabricó es la que acabáis de ver en el vídeo de hoy y la segunda edición que posiblemente salió alrededor de los años 90 o del año 90 aproximadamente es una segunda edición donde en la cacha superior llevaba impreso el escudo dorado de Victorinox pero la más importante digamos de cara a colección sin ninguna duda es la que yo os enseñé la que las cachas son totalmente lisas y bueno chicos nada más hasta aquí el vídeo de hoy las he sacado de la caja las he puesto una al lado de otra para que me dejéis en los comentarios si solo pudieseis quedaros con una de las seis con cuál sería si la rojo jaspeado la azul jaspeado la negra la rojo burdeos la marrón jaspeado o la que tiene ese baño de oro que tan tan exclusiva la hace recordaros como siempre que si os ha gustado el vídeo la mejor forma de mostrar me lo es apoyándolo con un gran like suscribiros si no lo estáis y si ya lo estáis no olvidéis activar la campanita nada más hasta aquí el vídeo de hoy nos vemos en el próximo vídeo donde si no aquí en McSpain en vuestro canal favorito de Victorinox chao chao chau 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 Gracias por ver el video.